Farmacom, la droguería de la terminal. Contamos con los mejores servicios y calidad. Encuentra todos los medicamentos genéricos y de marca, material quirúrgico, productos populares, línea de bebé, aseo personal, productos naturales y mucho más. Estamos en la terminal de transportes, carrera 22, número 2069 esquina. Llámanos, 853-8600. Contamos con servicio a domicilio y de inyectología. Traemos tus medicamentos por encargo. Farmacom, la droguería de la terminal. Ahora en Farmacom, puedes adquirir productos ortopédicos. Hola amigos de Tampaisa, nos encontramos desde el parque principal, precisamente con el instructor del SENA, Simón Londoño, que nos tiene una invitación muy especial para toda la comunidad que quiere acceder a la educación que brinda el SENA. Buenas tardes y cuéntenos de qué se trata. Muy buenas tardes, gracias a Tampaisa TV por apoyar la oferta educativa del SENA. Estamos entonces en la primera oferta del 2018 y tenemos cinco técnicos muy importantes para la población de Yarumal. Entonces estamos invitando a toda la población mayor de 14 años para que vengan y se inscriban al técnico de contabilización de operaciones de entidades financieras y comerciales. También tenemos oferta para el técnico en ventas de productos y servicios, técnico en mecánica industrial, técnico en primera infancia y técnico en proyectos agropecuarios. Bueno, ¿hasta cuándo son estas inscripciones? Estas inscripciones son hasta mañana miércoles hasta las 12 de la noche por plataforma SENA Sofía Plus, pero vamos a estar acá en el parque principal inscribiendo hasta las 5 de la tarde. Bueno, ¿solamente el plazo entonces es hasta mañana o hasta las 12 de la noche? Depende de cómo esté la oferta. Si mañana están todos los cupos, entonces hasta mañana es la oferta, pero está hasta el viernes en el SENA. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las personas para poder acceder a este tipo de educación? Para ingresar al SENA lo único que deben tener es que sea mayor de 14 años y más de noveno grado de bachillerato para los técnicos. Listo, entonces por último invita a toda la comunidad para que se acerque al parque principal y se inscriba a todos estos eventos, estos programas que tiene el SENA para la oferta del 2018-01. Pues la invitación es para que toda la población de Yarumal que quiera salir adelante, que se quiera superar y que quiera formarse profesionalmente, el SENA tiene las puertas abiertas para que venga y se inscriba a estas 5 ofertas que tenemos para la primera oferta del 2018. Estos programas inician el 29 de enero del 2018 y estamos con las puertas abiertas para que vengan y lo aprovechen. Bueno, ya saben que estamos desde el parque principal haciendo inscripciones para todas las personas que quieran acceder al campo educativo que brinda el SENA hasta mañana a las 12 de la noche por la plataforma y están hoy todo el día aquí en el parque principal. Entonces no desaprovechen esta oportunidad. Para Tan Paisa TV, informó Tatiana Mona. En Yarumal encuentras surt y gangazo, abarrotes y víveres en general. En Yarumal, surt y gangazo, ventas al por mayor y al de tal. Encuéntranos en la Carrera 20 Calle Caliente número 2046 con el mejor servicio a domicilio. Llámenos 853-7539 para tu tienda o tu hogar. Surt y gangazo, servicio a domicilio con excelentes precios. En Yarumal, surt y gangazo. La Carrera 21 Gracias por ver el video.